Seguimos nosotros en la misma temática de lo que hemos venido contando durante más de dos décadas. En Cali existe una fundación, la fundación se llama Azois Valle. Desde el año 2000 está funcionando en Santiago de Cali. Se ha convertido en ejemplo de inclusión, se ha convertido en ejemplo de inclusión, principalmente educación. Cuando vemos que hay grupos de niños regulares con niños con discapacidad, permanentemente, no es ocasional, es permanentemente y ya creado como política educativa de lo que es Azois Valle y Porfirio Arbajacob. Queremos hacer un recuento de lo que se está viviendo, pero además exaltar la labor que se presenta para este año cuando el primer objetivo es la concreción de la universidad. Primera universidad para personas con discapacidad cognitiva de Latinoamérica. Este es el planteamiento de Jason Aristizabal y esto es lo que queremos contar a través de Logros. Logros, para contarlo. Empezamos la construcción de la primera universidad en Latinoamérica para personas con discapacidad cognitiva. Unidad de la primera universidad en Latinoamérica. Si puedes hacer parte de este sueño, únete donando un salón, donando una beca, únete como voluntario, únete a este gran sueño. Logros para contar Logros para contar